El fútbol ha ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente, todos son deportistas cuidados meticulosamente, su peso, musculatura, velocidad. Pero hubo épocas en las que el talento estaba incluso por encima de la forma física y la magia. Se veía en los terrenos de juego, por jugadores que incluso tenían sobrepeso, y podemos pensar en Puskas, Ronaldo Nazario y muchos más. Pero antes de todos ellos, hubo un jugador demasiado especial. Y hoy, hablaremos del jugador más gordo de toda la historia, del fútbol profesional. Abrimos una nueva sección, donde contaremos las historias más increíbles del fútbol, lo increíble de Villa Meloneshow. Bienvenido a este viaje, por lo extraño, lo singular, lo inesperado. Para ello nos remontaremos a Daly Shopshire, Inglaterra. El 12 de abril de 1874, nace a William Henry Folk, quien desde pequeño mostró gran pasión por el fútbol. Y así fue como logró jugar en el desaparecido Blackwell FC, donde alcanzó a jugar profesionalmente. Es que tenía un increíble disparo y gol, media 1'93", y pesaba el increíble peso de más de 160 kilos. Y por ello, fue apodado como Fatty. Verlo en cancha era lo más impresionante que hasta el día de hoy pudieras llegar a ver, debido a que se veía aún más grande y gordo de lo que era. A medida que fue pasando el tiempo, el Blackwell lo retrasó a la portería. Y es que en ese momento, la gente del equipo pensaba que superar a este portero sería una auténtica proeza, y no estaban equivocados. Los archivos que se tienen de aquella época, habla que William tenía un gran mando dentro del área. Tenía unos grandes reflejos, y era muy bueno ante los tiros lejanos, debido a que este increíble jugador era muy ágil. ¿Cómo lo escuchaste? Se volaba con más de 160 kilos encima, y paraba todo. Con este increíble jugador, ganaron el único campeonato de liga en la historia del equipo, así como dos FA Cup. Y a inicios del siglo XX, se volvió el portero titular de la selección de Inglaterra. Era uno de los mejores porteros del mundo, y los rivales veían a William como el rival a vencer, y siempre fracasaban. Era un jugador sumamente duro en la cancha, y todos le tenían miedo. Hay que recordar que en estas épocas, no existían las tarjetas, y se podía hacer cualquier cosa en el fútbol, cosa que William aprovechaba a la perfección. Y una de las anécdotas de este increíble jugador, es que llegó a romper una portería a la mitad, durante un partido. Esto debido, a que se le ocurrió colgarse de la portería. Esta no aguantó su peso, y se partió. Para estos momentos ya era una leyenda del fútbol, y después de 10 años con el Blackwell, fue fichado por el Chelsea, el cual pagó 50 libras para obtener un portero, y hasta un capitán, llegando en 1905. Solo estuvo con el equipo un año, pero no solo sus actuaciones, fueron dignas de recordar. Y es que un día, se despertó antes que todo el equipo, se comió todo el desayuno que les habían preparado. Esto generó muchísima molestia. Este gigante de las canchas, fue el primer guardameta atajador de penales en toda la historia. Y es que la regla, en aquella época era muy distinta a lo que vemos hoy en día. Y el portero, se podía adelantar hasta 5 metros, y con su gran tamaño, se reducían muchísimo los espacios. Lo que hacía muy difícil meterlo, logrando atajar solamente con el Chelsea, 10 penales en un año. Este portero era un fuera de serie en todos los sentidos. Incluso, hasta cuando llegaba a aburrirse, salía a la delantera, y hasta lograba marcar goles. Y así pasa el Bramford City, jugando dos años, y retirándose en 1907, con 33 años. Desgraciadamente, nuestro protagonista, tuvo un triste final, debido a que a los 42 años, fallecería de cirrosis, un primero de mayo de 1916. Tragedia que se veía venir, debido a que William, tiene una gran adicción por el alcohol, y este se habría incrementado, una vez que se retiró, dejando un gran legado a este portero, adelantado a su época, siendo un total fuera de serie, con sus más de 160 kilos en el fútbol profesional. Algo que en la actualidad, luce imposible. ¿O qué piensas tú? Ponlo en comentarios. Si te gustaría más videos como este, dale like, y suscríbete a Villa Melones Show. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack. Gracias. Gracias.